El campo dentro de los ríos 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 ¡Gracias! 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 Pues yo de aquí soy señora Pues tú tendrás mejor olor Pues tú tendrás mejor olor Pues tú tendrás mejor olor Pues yo tengo más señorío ¡Gracias! ¡Gracias! llena el soltero de la viento rocío y acaricia soledad. Triana tiene los cadáveres, hay que cantar los serafines. ¡Gracias! ¡Gracias!